La función de desfragmentar y optimizar unidades en Windows es un proceso que reorganiza los datos en el disco duro o unidad de almacenamiento para mejorar la eficiencia y el rendimiento del sistema. La desfragmentación ayuda a reducir la fragmentación de archivos, lo que ocurre cuando los archivos se dividen en múltiples ubicaciones en el disco duro, lo que puede ralentizar el acceso a los datos. Al realizar la desfragmentación y optimización, Windows reorganiza los datos para que estén contiguos y se puedan acceder más rápidamente, lo que a su vez mejora el rendimiento general del sistema. Puedes programar esta función para que se realice automáticamente o ejecutarla manualmente a través de la herramienta Desfragmentar y optimizar unidades en Windows. Perfecto. Clic en Activar para programar. Clic en Ejecución programada. Elige Frecuencia, Mensual, Semana o Diaria. Esto último me parece excesivo. Y decide si quieres que cuando no se pueda realizar esta tarea, por ejemplo, porque tenga el ordenador apagado, se realice con más prioridad. Tiene que elegir también qué unidades van a ser desfragmentadas. No olvide darle al botón de Aceptar. Muchas gracias por la visita. Gracias.